Música Yo quiero recibir ahora y hacerlo como bien merece cuando decimos la voz a la segunda Villa Cubana en Radio Ciudad Monumento hay una voz que es su voz identificativa y que por muchos años ya ha estado cada mañana despertando a los guayameses, a los granmenses y parte de los cubanos que nos escuchan en esta emisora al aplauso para Gisela Armas Bársara mi colega, locutora de primer nivel siempre me gusta decirlo locutora de primer nivel, profesora también de locución que llevamos pocos años pero le has puesto todo el corazón y quería felicitarte a nombre de todo el equipo de la televisión granmense y tú en representación de nuestra casa radial a la que ya le hemos dedicado parte de nuestra vida profesional felicitarte y que me cuentes cómo llegas a este aniversario recuerdo que hace 10 años estábamos nosotros con Lunel y con Olguita Sáenz en el Diplomado de la Oclusión nos grabamos en el 2015 y prácticamente desde entonces iniciaste en esta casa radial háblanos de tu experiencia así mismo Alain, buenas tardes para la audiencia de Frecuencia 12 qué placer estar por acá y vamos a cambiar ¿quieres? no te invito bueno es un placer ya te decía estar por acá y celebrar hoy los 18 años de Radio Ciudad Monumento que nos acogió a usted y a mí y felizmente de esos 18 ya 9 le he entregado a Radio Ciudad Monumento la mitad sí la mitad dicen que nos regresa siempre a donde fue feliz así es yo soy feliz en Radio Ciudad Monumento y por eso lo has mantenido constante no has parado nunca solamente en las vacaciones en las vacaciones pero ahí estoy y estaré como siempre dando el saludo a nuestra ciudad buenos días vaya moco bueno y ahora es buenas tardes así mismo quiero entonces que me hables de los programas que has estado haciendo desde que iniciaste sabemos que sin medida marcó sin duda tu entrada a triunfar a esta emisora con René Galera que además lo tuvimos hoy en la celebración y bueno que me hables de ese inicio y de cómo han sido de todo este tiempo los programas que has hecho para luego hablar de lo que pasó hoy en la mañana allá en el lobby de la emisora bueno sin medida ya lo decía fue el bautismo en el hielo fuego en la radio lo recuerdo atrevidamente agradezco a Humberto Zamora por ese entonces jefe de programación que me abrió las puertas me dice te atreves así es hacer el sin medida es con René es un guión técnico y me atreví lo hice y quien dice sin medida bueno seguí sin medida he hecho prácticamente todos los programas de la blanca radial he atravesado por todos ahora lo mantengo con buenos días vayamos todos en casa y el noticiero municipal el noticiero municipal pero además cada uno de estos espacios te ha aportado algo diferente porque es lo bueno de la radio cada programa tiene un enfoque diferente tiene un tono tiene un ritmo y de ese sin medida que es un programa ya lo dice con toda la alegría también hiciste la kumbansha algún tiempo antes de que yo entrara a la radio yo estoy cumpliendo usted me entregó la kumbansha a mi yo llevo hoy 7 años cumplo en la emisora exactamente tú estuviste 2 años antes y ya cuando yo entré ya hice el armas barça que era un hombre en la radio de la mesa como te sientes de formar parte de ese equipo y sobre todo de identificar con tu voz a esa emisora que cada día pues enorgullece tanto los bayameses a los gran meses que la escuchamos ay yo decía es un orgullo y un compromiso sobre todo es un compromiso incluso a veces no estoy en la emisora y cuando siento la identificación de la planta digo ay yo conozco esa locutora se me parece se me parece a voz de familiar pero además de ser un orgullo te repito es un compromiso Radio Ciudad Monumento en ese lugar ya te decía uno regresa donde fue feliz y hago mis cositas en galas espectáculos la televisión y la respeto eres actriz eres instructora de actuación además y ya te decía siempre retorno a Radio Ciudad Monumento porque es la emisora esa uno nunca pierde el miedo del micrófono siempre siente el frío y el día que no lo sientas es porque ya perdiste el respeto y la pasión por la profesión pero retorno siempre retorno a Radio Ciudad Monumento porque me siento cómoda porque me gusta lo que hago y soy feliz repito en Radio Ciudad Monumento y le deseo no solamente 18 larga vida y éxitos a todos mis colegas y que sigas tú siendo parte de esa larga vida queremos que esté siempre con nosotros ahí bueno se nos va acabando el tiempo un mensaje final para todos nuestros colegas que hoy estamos de plácemes nada seguir poniendo entrega y empeño y mucho respeto hacia lo que hacemos y a los públicos por supuesto agradecerles de estar ahí llamarnos decirnos oiga esto te quedó bien esto no me gustó sigue por ahí y en el caso tuyo pues bueno todos son elogios los que recibimos a diario muchísimas gracias ya sabemos que también estás formando locutores de esta planta radial pero también te estamos invitando que formes locutores acá en la televisión así que esperamos que pronto también estés de lado acá con la CNC muchísimas gracias Giselle nuevamente felicitarte a ti en nombre de todos los trabajadores de CMNL Radio Ciudad Monumento voz de la segunda Villa Cubana desde las 7 de la mañana y hasta la 1 de la tarde todos los días de la semana 95.3